Un par de cosas. Me imagino que son familias muy necesitadas. ¿Qué se va a hacer para apoyarlas? Me imagino que no pueden tampoco costearse una estancia por acá en Estados Unidos, visas humanitarias, obviamente hay protocolos, pero ¿ya están pensando en eso? Por supuesto, desde ayer hemos venido trabajando en todo lo que será el protocolo de atención. Nuestra meta es que los cuerpos lleguen a Guatemala, hasta sus comunidades lo más pronto posible y el gobierno de Guatemala va a pagar absolutamente todos los gastos. Por supuesto, informar a las familias, darle la atención psicológica y por supuesto los traslados que sean necesarios para poder llegar a la capital y lo que sea necesario. Pero también de aquellos que están aquí, velar porque tengan la mejor atención médica, la mejor atención psicológica y por supuesto puedan recuperarse pronto.